Bien, pues Acarino es un robot pensado para servicio en hoteles, un robot con habilidad social capaz de interactuar con las personas. Tiene dos componentes principales, una parte de interacción con la persona y luego otra parte de navegación. La parte de interacción la hemos desarrollado sobre todo aquí en la Fundación Cartif en Valladolid y luego la parte de navegación la hemos hecho en colaboración con la Universidad de Vigo. Bien, pues el robot está pensado, como digo, para servicio en hoteles, es decir, interaccionar con el cliente, darle alguna funcionalidad de tipo información comercial o información del propio hotel y también en su caso incluso acompañarle a la habitación, llevarle algún pequeño equipaje, etc. La robótica se encuentra en una situación en la que debe dar el salto ya lo que es la utilización común en la sociedad, la robótica social en este caso. Entonces cuando nació la idea de este proyecto, hace ya aproximadamente cinco años, la idea fue hacer un robot que pudiera ofrecer algún tipo de servicio. Ya se empiezan a conocer pequeños robots que dan servicio en las casas, los robots aspiradores o los cortadores de céspedos. Entonces queríamos dar un paso más hacia la mayor interactividad con la persona. Ese sacraíno debe dar la bienvenida a los clientes, interactuar con ellos, ofrecerles información del propio hotel, del entorno de la ciudad y luego informarles sobre horarios de instalaciones del hotel, servicios que ofrece y acompañarles a la habitación y poderles llevar a un pequeño equipaje de mano. Hay que tener en cuenta que esto es un proyecto muy pionero. Hay muy pocos robots de servicio en hoteles, posiblemente no haya casi ninguno en todo el mundo, según nuestro conocimiento. Un poco lo que hemos hecho en este proyecto es repartir el trabajo de la parte más social, que la desarrollamos fundamentalmente nosotros, y la parte de navegación autónoma, de movimiento por el hotel, que la desarrollamos en colaboración con la Universidad de Vigo. La parte de inteligencia computacional, nosotros le hemos dotado de nuestra propia personalidad, digamos, desarrollada aquí en la Fundación Cartiff. En ese sentido, pues se puede decir que tiene un carácter único de alguna manera. ¿Qué pretende Cartiff con este proyecto? Bueno, esto es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y un poco por lo que sí quiere es avanzar en la interacción hombre-máquina y en la incorporación de los robots al entorno social real. Es decir, que los robots no se queden en el hábito de laboratorio, sino que pensamos que ya están suficientemente maduros para trasladarse al sector productivo y al sector social. Si Sacarino funciona, el hotel y el proyecto sale adelante, ¿se van a hacer otros proyectos como Sacarino, pero destinados a otros ámbitos? Sí, de luego es un poco el objetivo final del proyecto. Claro, estamos hablando de que como es un equipo complejo, pues hay que poner a punto muchos detalles. Ahora, posiblemente en el próximo año o dos años, pues tenemos un poco que ajustar un montón de detalles que tiene la arquitectura y luego, pues de aquí a un par de años, podemos ya estar pensando en un sistema ya robusto que pueda funcionar muchas horas interrumpidamente y que funcione con seguridad y que pueda adaptarse, pues a lo mejor a, por ejemplo, también acompañamiento de personas en su casa o en cualquier centro de convenciones o con cualquier instalación.